puesto por capricho de Nadine Heredia y carece de legitimidad. Yo quisiera hacer pública mi preocupación por la última crisis ministerial debido a la interferencia de la señora Nadine Heredia. Esto representa sin duda una señal de alarma para nuestra gobernabilidad. La señora Nadine Heredia ha usurpado el poder y el señor Ollantumala, al permitirlo, ha traicionado la voluntad popular. La señora Nadine Heredia se ha convertido en un factor de desestabilización en nuestro país. Yo creo que ella tiene el derecho de opinar, por supuesto, pero lo que no tiene derecho es a gobernar. El derecho a gobernar uno lo gana en las urnas y ella no ha participado, pues, en el último proceso electoral. Lamentablemente, la única persona que puede resolver este problema es el señor Ollantumala, presidente electo de la República. La persona electa en las urnas es él, no ella. Ahora, la juramentación de los ministros de este nuevo gabinete la ha hecho el señor Ollantumala. Pero es de público conocimiento que este gabinete ha sido impuesto por la señora Nadine Heredia. Entonces, yo puedo tener una buena opinión sobre la trayectoria técnica del primer ministro René Cornejo. Sé que hay unos nuevos integrantes que también tienen una buena preparación. Sin embargo, yo creo que este gabinete, lamentablemente, carece de legitimidad y, por lo tanto, no contarán con el voto de confianza por parte de mi grupo político. ¿En ese sentido, usted respaldaría o qué es la posición que ha tomado el congresista Héctor Becerril con respecto a intentar una vacancia por incapacidad moral del presidente de la República? El congresista Héctor Becerril ha hecho una propuesta personal. Sin embargo, tampoco se le puede desacreditar por plantear un debate. Recordemos que el Partido Nacionalista presentó una moción de vacancia al presidente Alan García por tener una supuesta incapacidad moral para resolver los conflictos sociales. Entonces, él ha hecho un planteamiento personal. Lo que yo creo es que para resolver estos problemas no creo que la solución pase por siquiera plantear el debate. Yo creo que para resolver los problemas que estamos viviendo de gobernabilidad y de usurpación de funciones, quien tiene que resolver ese problema es el presidente de la República. ¿Cuál sería la salida? ¿Ustedes no van a apoyar ni van a perseguir esa oficina? El señor Héctor Becerril me imagino que lo va a presentar dentro del grupo político. La próxima semana tenemos reunión de bancada y luego se debatirá. Pero vuelvo a repetir, yo no creo que se pueda desacreditar a una persona por el solo hecho de plantear este debate. Yo en lo personal no creo que para resolver la crisis de gobernabilidad que estamos viviendo debamos de seguir por ese debate. Bueno, es que el ex-premier César Villanueva reveló finalmente que se fue y presentó su carta de renuncia por la intromisión de Nadine Heredia. Ella hoy ha salido a responderle apenas hace algunas horas. Ella le ha deseado suerte en lo que considera su próxima aventura política tras su dimisión a la presidencia del Consejo de Ministros. Bueno, ya lo decíamos, por una presunta intromisión de la primera dama Nadine Heredia.